Hola, bueno pues este es un vídeo para Sagrario, mi amiga del instituto que nos perdimos el contacto durante mucho tiempo y nos reencontramos por facebook y ahora casualmente que vueltas de la vida estoy aquí conociendo a su ahijado Prosenki, que está aquí comiendo un Kinder de chocolate y está aquí Prosenki Con su madre, con su padre Dejame Ana, pregúntale un poco, como se llama el padre Y aquí está toda la gente del pueblo, aquí están todos. Y Prosengui, sobre todo Prosengui, que está muy contento. Hola Sagrario, ¿vinos tardes o no? No, no, ya tanto no. Vale, muchas gracias. Daniel Badalú, Daniel Badalú. Daniel Badalú. ¿Ok, señor? ¡Suscríbete al canal!